El pinche coronavirus a todos sacó de quicio La gente anda paniqueada, ya nadie hace caso omiso Como ya le dio a Tom Hanks, pues creen que ya valió Wilson Ya no hay clases en escuelas, cancelaron los conciertos Ya cerraron Disneylandia, esto me está dando miedo Y hay quien dice que se abracen, que no pasa nada, no hay pedo Hay casos en todo el mundo, pero China fue el primero La oncia la declaró, pandemia y le soy sincero Yo lo tengo que googlear, porque suena bien culero Y la vence bien las manos, en serio ya ni la friega Hay que tomar precauciones, con la salud no se juega Porque si no nos cuidamos, puede que si valga madre Dicen que es más peligroso, en los que ya están viejitos Pero hay que cuidarnos todos, hay que estar bien protegidos Porque unos no están tan viejos, pero se ven muy jodidos Hay que estar bien informados, y hay que conservar la calma No se pa' qué tanto rollo, pero pues tal vez lo hagan Porque cuando alguien tose, ahorita todo se caga